Buenas tardes a todos. Como sabéis, el próximo 23 de mayo a las 12 de la mañana, Vox ha convocado manifestaciones en todas las capitales de provincia de España. En el caso de Ciudad Real, el trayecto lo desarrollaremos en la Avenida de los Reyes Católicos, desde la Glorieta de Hernán Pérez del Pulgar hasta la Glorieta de Isabel la Católica. El trayecto lo realizaremos en coche para evitar ningún tipo de contagio y mayor seguridad. Os animo a todos a participar y que traíais con vosotros vuestra bandera de España. Por España, por la libertad y por la democracia.